ya están aquí los resultados del campeonato mundial de las clasificatorias así que vamos a ver los mejores decks de esta temporada hoy les vemos un nuevo vídeo de yugioh dueling pero que nada aclarar si van a la página de duenix meta primero van a ver lo de los clasificaciones los que quedaron en cada región y ya más abajo es donde encuentran el top 100 para cuando se metan no vean otro de que digan a cenito nos mintió no aquí está y también otro detalle es que todavía no están todos los decks conforme vaya pasando el día van a ir subiendo más y más de pero bueno tenemos el de el primer lugar el de gaob el cual es el deck de los agentes sorprendente que haya ganado agentes van de los mejores decks pero ojito aquí vamos a ver que otro deck es el deck más usado que la verdad es que me sorprendió mucho y al ser el más usado en teoría ese es el mejor de que en realidad digo la diferencia de puntos es muy poca creo que era 75 mil de gaob y el segundo y tercer lugar creo que eran 70 mil entonces sí el verdadero poder es el que se ve más dentro del top 100 así en primer lugar tenemos a gaob con un deck de 30 cartas de los hiperion los agentes como ya he mencionado antes tiene las dos disrupciones para poder impedir jugar al oponente para no son disrupciones tienen otro nombre en ingreso que es plot gates pero sí básicamente estos dos es el que impide que el oponente pueda hacer algo ya saben que eso se puede buscar gracias al efecto copiado de este wey el flair lo copia y que el sombrer breaker también se puede buscar gracias al ancien fe y así fácilmente pueden dejar cualquiera de las dos dependiendo con quién se enfrente es lo que buscan lo que dejan en campo otra cosita sorpresiva es la condenada para poder buscar ya sea las gotas prohibidas o la lanza dependiendo lo que necesiten y saben que está enfrentando algo que tiene muchas cartas de magia trampa como por ejemplo blue eyes hoy pues saca una lanza para proteger a mi monstruo de alguna de sus cartas y ya con eso poder impedir un poco pero casi siempre son las droplets ya que es así pueden impedir cualquier jugada por cierto predicciones de pan list ahí se los dejo en la descripción nada más agrego una carta igual y se los dejo en un comentario fijado de ese vídeo para nos vamos al segundo lugar con yo con el deck de rockets lo más sorpresivo y que estuve hablando también en el directo de la otra vez fue el advanced dragon ya que es un monstruo que podemos buscar con la melodía en todo caso y al tener muchísimas ocasiones especiales de este deck podemos invocar a este de manera normal y ya con eso destruir un monstruo contra el oponente y hacerlo un poco de daño tratar de ganar duelos con él y bueno igual tiene 30 cartas para poder evitar sacar lo que necesite buscarlo con sus cartas así que sí muy buen deck y tiene el triple artefacto lancea para poder negar a esos agentes vale ahí está el extra deck luego nos vamos a ríosuke en tercer lugar que usó principalmente es el deck de zombies ya que lo podemos ver que con este deck fue el último que usó seguramente usó primero el de rockets para poder subir los primeros niveles y tal vez ya lo último ya se cambió a zombies ya que éste le hacía muy buen contra y de hecho muchos decks muchos jugadores hicieron usar este de expresamente para poder impedir las jugadas de muchos decks le puedas impedir las jugadas aparte que el mismo de después se juega muy bien me impresionó que los de dueling smet hubieran quitado este deck de la tir list pero bueno ya con la copa que hace yo creo que la mayoría de las personas van a volver a retomar este deck de zombies y bueno otro ejemplo de los rockets por ahí vale pasémonos a no hay cuarto ni quinto lugar todavía todavía ojito pero tenemos el sexto lugar tenso con otro deck de rockets y muy pocas lanceas me impresiona eso una sola lancea también me impresiona que tenga el trígore dragon digo generalmente ponen un vanilla para poderlo tirar con el red ice pero generalmente es un monstruo de luz para que podamos hacer fácilmente a levionero que ya vi que no tiene ok es por eso que usa cualquier monstruo porque no hay levionero vale entonces no sé para qué usa este supongo que para allá para que haya más materiales y ya para tener un monstruo gratis en campo va y también el sorpresivo es el de mayakashi estoy seguro que uso a lo último el borre digo en el top 10 me acuerdo haber visto creo que cuatro o cinco weyes que usaban rock y que lo más probable es que él era uno de esos va luego tenemos a sashi con otro rocket precisamente ya vamos tres personas que usan rockets en el top 10 igual triple droplet igual sin el levionero ojito no todos tienen al levionero prefieren usar otras cartas staples limitadas a tres igual de arriba no sé igual crackdown así aprovechando que varias personas no tenían tifones porque en los rangos más bajos al parecer ya todo el mundo se acostumbraba a no usar tifón ya que había muchas hand traps pero ya en los rangos altos debido a que se aprovechaban de eso tuvieron que volver a poner tifones o algo para destruir el back row entonces como siempre les digo adapten sus decks a lo que más vean dependiendo del nivel en el que estén va a haber más cosas o menos cosas y por lo tanto tienen que adaptarse vale vámonos al 10 que es otro deck de los agentes esta vez nada más con 24 cartas igual dark world creo que es una de las cartas que más se jugó en esta temporada y en este caso nada más tiene al imbécil y bueno los monstruos del extra deck ahí los tienen luego tenemos a side king con tres diferentes decks aquí vemos al blue ice nuestro primer blue ice tenemos al borre a dos versiones de borre perdón entonces me imagino yo que jugó más borre lo más probable es que había empezado con borre luego se cambió a blue ice y luego volvió a cambiar a borre y estoy seguro que esta fue su última versión ya que tiene un poquito más de cartas limitadas a tres de las stay force de trampa vale a también no no he visto que el blue ice tiene espejo atrapa sombras por lo tanto puede negar los efectos de los monstruos de oscuridad entonces casi todo lo borre de oscuridad se puede negar muy bien y no sé si creo que algunos son de oscuridad también por aquí no si este imperio no es de oscuridad todo lo demás es de luz y norcos y el extra de ex y también el libro de la luna es de oscuridad pues pueden pedir algunas cosillas del imperio vale nada mal y de una vez ya que hasta aquí el blue ice quería agregar a mi lista de limitadas prohibidas y limitadas esta carta hit wave más que nada digo no siento que sea la gran cosa porque una vez que maten a blue ice pues ya no pero más que ganas por las habilidades siempre están sacando nuevas habilidades que van a invocar un vanilla de gratis por lo tanto para mí tienen considerar ya limitar esta para que sus futuras habilidades no se aprovechen de esta carta entonces como nada más tenemos una sola copia limitar a uno sería suficiente pero igual podrían irse directamente a que se prohibiera pero bueno ahí mirar en los comentarios como dije mis predicciones de vanlis están en la descripción pero si ya aquí ya no estamos dando una idea de qué cosas debería estar tocando con ami no estamos viendo muchos de ciertos decks tenemos negative one con shadows rockets y otra vez agentes vale es nuestro primer shadow el que vemos es la construcción común y corriente nada más tres de la construc generalmente ya le habían bajado a dos vale pero si antes se construía con tres entonces creo que están volviendo a lo que era antes y menos cartas de otros del extra de a mira están usando al sol flair master flair perdón vale nada mal luego tenemos a act en el número 13 con borre link dos versiones diferentes y si creo que antes tenía no antes tenía el plata y luego cambió al plata por otra copia del crack tan bueno estoy suponiendo que siempre los de la derecha son primero y los de la izquierda son después va sigamos entonces carrer número 15 con otro rockets un leónero 2 crack downs luego tenemos a shell me en 16 con otros rockets igual un solo leónero 2 crack downs en 17 ends con otra vez rockets luego tenemos a quebra con los performance al fin vemos un performance con triple main control para poderse robar al oponente también tiene el shadow impressioning mirror espejo atrapa sombras muy bien y ahí están varias opciones muy buenas de exit 4 traicionero también se ven por todos lados en silva y ya oh holy shit mira es que este es 30 también si nos hicimos un gran salto entre 17 y 30 por eso les dije hay muchos de ex que todo hacen falta y de 30 nos pasamos a 53 con silva de de zombies de de zombie world más bien y un deck de agentes lo tenemos 57 otro rocket luego otro rocket en 65 luego otro agentes en 69 nice luego tenemos en 89 mayakashis el segundo mayakashis que vemos porque creo que en el 34 no me acuerdo cuál fue vimos que alguien empezó con mayakashis también y también tiene a los borres vale nada mal a ver si mayakashis se vuelve a posicionar dentro de tier list digo no creo yo creo que le voy más a los zombies el zombie world que a este de que si hemos visto un poquito más arriba del zombie world y luego 95 tenemos otro zombie world precisamente y ya estamos entonces si hacen falta muchos de ex pero si se ponen a contar digo espero que luego saquen una gráfica de pastelos de duelings meta para que veamos cuál fue el de más usado pero por el momento se ponen a contar y seguramente conforme vayan pasando el tiempo metan más de ex vamos a ver más y más rockets porque si la última vez que lo chequea creo que fue el sábado por la noche y había casi el 50 por ciento de personas que jugaban con varis y su habilidad de varis precisamente entonces 100% seguro eran rockets así que esa es la gran sorpresa de esta copa que hace que no fue nada más agentes más no sé blue ice y rockets no fue casi casi el 50% rockets y el otro 50 por ciento fue todo lo demás lo más probable es que vaya a ser pero un 20 y un 30 por ciento los agentes pues estoy seguro que no se va a quedar tan atrás pero sí sí se va a quedar un poco más atrás que rockets y al último 30 40 por ciento que sea de tutti frutti cualquier otro de pero bueno familia digamos ustedes qué opinan de estos decks de los top decks de este campeonato mundial y también dígame si esto cambia su opinión acerca de la banlis a por cierto para los que querían que tocaran habilidades como dije en mi vídeo seguramente las habilidades les iban a tocar un mes después y dicho y hecho ya prácticamente con la versión 8.9 habiendo salido el día de ayer ya es prácticamente imposible que salga una nueva versión hasta principios del siguiente mes así no creo que le hagan nada a las habilidades digo yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes las habilidades son el problema pero no creo que las toquen hasta dentro de un mes pero ya los estaré leyendo en los comentarios ahora sí me despido familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal con eso y nos vemos en la próxima bye y